Málaga acoge la noche de este sábado la ceremonia de los premios Goya y la expectación por conocer qué película conseguirá más galardones está en su punto más alto debido al nivel de las candidatas. Mientras dure la guerra, el filme de Alejandro Menábar centrado en la figura de Miguel Unamuno encabeza la carrera con un total de 17 nominaciones. La sigue con 16 nominaciones, lo último de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, en la que el director Manchego vuelca parte de su autobiografía para hablar de la vida de un director de cine en su ocaso. Con esta película, Antonio Banderas optará por cuarta vez a su primer Goya en una categoría interpretativa después de haberlo intentado en 1986, 1990, 1996 y 2011. Por su parte, La trinchera infinita cuenta con 15 nominaciones. Esta película, dirigida por John Garraño, Aitor Arreji y José María Goneaga, pone el foco en los hombres que permanecieron ocultos en sus casas desde la guerra civil. Con una competición tan reñida, las apuestas no se deciden al intentar adivinar cuál será la producción ganadora de la gran noche del cine español.